En realidad es el 26 de junio el día mundial de la lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito. Es un día mundial en el cual nos permite reflexionar acerca de la problemática a nivel internacional y nuestro municipio adhiere a esa fecha poniendo en evidencia un poco digamos de haciendo hincapié en la política a nivel local que se está implementando actualmente. Y actualmente se está trabajando desde la secretaría tanto desde el área asistencial como preventiva. Desde asistencia se hace el tratamiento ambulatorio a los pacientes que requieren este tipo de intervenciones y desde el área preventiva se llevan a cabo distintos programas y proyectos que apuntan a esto. La prevención en diferentes ámbitos, tanto como el familiar, el educativo, el comunitario. Bueno, estamos trabajando arduamente en estas áreas. ¿Qué verdad es que trabajan con los chicos? ¿Con qué clases de chicos trabajan? ¿Ya empiezan trabajando desde las escuelas primarias y secundarias o no? Actualmente estamos trabajando en el área educativa con un programa que se llama Pasa la Bien. En realidad se ha lanzado hace muy poquitos días, el día 12 de junio, vino gente del Ministerio de Educación conjuntamente con la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones a nivel provincial. Y se lanza este programa que tiene que ver con prevención dentro del ámbito educativo. Los alumnos del nivel medio aplicarán este programa conjuntamente con sus profesores. Y la idea es de que el equipo de la CEPAT pueda apoyar y brindar asesoramiento y estar apoyando, como bien digo, este programa. ¿De qué manera los apoyan a los chicos ustedes? En realidad, si me hablas puntualmente de este programa, el docente, el programa Pasa la Bien consiste en esto, en que el docente va a implementar un manual, es un cuadernillo que está elaborado por la CEPADIC, que es esta secretaría de, que actualmente se llama Subsecretaría de Prevención de las Adicciones a nivel provincial. Este manual tiene unas, está conformado por diversos encuentros en donde hablan de distintas temáticas, ¿no? Y la idea es de que CEPAD pueda apoyar desde lo técnico, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tocan para evitar el uso y el consumo de drogas? Bueno, puntualmente en este manual que trabaja con los adolescentes, se trabaja desde esta teoría, ¿no?, de trabajar del par con par, ¿no? O sea, que en este caso el joven, el adolescente, pueda ser multiplicador de ciertas conductas y de ciertas actitudes, digamos, que en favor de la prevención de las adicciones, ¿no? Y bueno, y se trabaja lo que es comunicación, lo que es asertividad, habilidades para la vida, donde está la asertividad, la comunicación, el diálogo, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la autoestima. Y bueno, y una serie de cuestiones que después se trabajan en el interior de la escuela, ¿no? Y bueno, y una serie de cuestiones que se trabajan en el interior de la escuela, ¿no?